Kelly Lynch es una actriz y ex modelo estadounidense. Kelly nació en Golden Valley, Minnesota, hija de Bárbara, una bailarina de danza moderna, y de Robert Lynch, un prestigioso chef. Comenzó con la actuación en el Teatro de la Gathry en Minnesota. Antes de debutar en el cine, trabajó como modelo para la agencia Elite. Las primeras películas importantes en las que apareció Lynch fueron, Cactal de 1988 con Tom Cruise, luego Drag Store Cowboy y Roadhouse, ambas de 1989 y protagonizadas respectivamente por Matt Eiland y Patrick Swasey. Su actuación en Drag Store Cowboy le valió una nominación a los premios Independiente Spirit, a los que fue nuevamente nominada en 1994 por The Beans of Egypt, Men. Otras películas en las que ha actuado son, The Spirit Wars, Curly Sue, Virtuosity, Evans Prisoners, MR, Mago, Los Ángeles de Charlie y The Jacket. En la televisión, Lynch ha participado como actriz recurrente en las series de L. World, como Ivane Icaak, 90.210, Beverly Hills. La Nueva Generación, como Laurel Cooper, y en Magic City, como McBannock. Lynch está casada con el productor y guionista Mitch Glasser, desde 1992, y tiene una hija, Sane, nacida en 1985, de una relación anterior.